y el afán de hacer entre todos lo que mejor sepamos para esta región, pues me lleva a desearle el mejor acierto siempre en sus decisiones. Habida cuenta del tiempo que ha transcurrido desde que el Boletín Oficial de la Región de Murcia publicara el 20 de febrero del 2009 la cesión de una parcela de 10.000 metros cuadrados para la construcción de un centro dotacional en Jumilla, sin que hasta la fecha sepamos su realización, les formulo la siguiente pregunta. ¿En qué fase se encuentra el proyecto de ejecución del Centro Integrado de Salud y cuándo tiene previsto la consejería iniciar procedimiento de licitación de las obras? Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señora Bellón. Señora consejera.